¡Feliz! Que hace rato que no sé nada de ti Taba con alguien pero ya estoy free Puesta pa' revivir viejos tiempos No está algo hace tiempo Papi, nos perdemos, nos parqueamos Y nos prendemos para hacer que algo bebemos Y cuando nos emborrachemos Nada es cuanto esto ponemos Y nos vamos a donde nos podamos querer Nos podamos comer Papi, nos perdemos, nos parqueamos Y nos prendemos para hacer que algo bebemos Y cuando nos emborrachemos Nada es cuanto esto ponemos Y nos vamos a donde nos podamos querer Nos podamos comer Papi, nos perdemos Hace rato que no sé nada de ti Taba con alguien pero ya estoy free Puesta pa' revivir viejos tiempos No está algo hace tiempo Tú dime dónde estás Que hace rato que no sé nada de ti Taba con alguien pero ya estoy free Puesta pa' revivir viejos tiempos No está algo hace tiempo Qué mal nos puede pasar Que nos vaya mal, estoy afuera salta Quedamos cosas pendientes por repasar Pero un polvito difícil de reemplazar No sé si te convenza Nos vamos para el sitio y cuando besa Y si la cosa se pone piensa En mi cama la recompensa Viceversa, ¿por qué lo piensa? Pasamos por el barrio y por hierba Ponen la juca pa' que se disuelva La química todavía se conserva Y yo te lo borrigo para que vuelva Aunque mañana me voy Aprovechame que aquí estoy Vuelta pa' ti Por eso te escribí Pero ¿qué más? Hace rato que no sé nada de ti Taba con alguien pero ya estoy free Puesta pa' revivir viejos tiempos No sabe hace tiempo Tú dime dónde estás Y hace rato que no sé nada de ti Taba con alguien pero ya estoy free Puesta pa' revivir viejos tiempos No salgo a su tiempo Baila, corazón Que te quiero ver Peque, mama Hace rato que no sé nada de ti Taba con alguien pero ya estoy free Puesta pa' revivir viejos tiempos No salgo a su tiempo